En esa fría noche, la luna iluminó mis heridas, todo se oscureció, ocultando mis anhelos. Las lágrimas que me agarran, se han convertido en mentiras, resmiéndolas una y otra vez, viviendo en la oscuridad. El temor del corazón, de ver en la llave que vendrá. Puedo escuchar, puedo empezar, que en la llave que vendrá. Puedo escuchar, 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 que en la llave que vendrá.